doblamos la hoja por la mitad después lo abrimos y vamos a llevar una esquina hacia el final de la hoja formando un triángulo lo abrimos y lo marcamos hacia el otro lado después volvemos a abrirlo y con la figura que nos queda nos ayudamos empujando el folio de modo que nos quede un triángulo ayudamos con el dedo y una vez lo hayáis colocado bien marcáis las líneas como veis nos quedan varias piezas por lo que hay que marcar las líneas bien ahora llevamos las dos piezas hacia un lado y con la última la doblamos por la mitad sobre la línea que nos queda en el centro con el otro lateral de nuestro avión hacemos lo mismo llevándolo al medio para formar un triángulo ahora volvemos a doblar hacia afuera la parte de abajo que nos queda la doblamos hacia afuera marcamos la línea bien abrimos y abrimos y empujamos hacia adentro de modo que nos quede así empujamos el triángulo ahora llevamos el triángulo hacia el otro lado y volvemos a hacer lo mismo llevamos la línea al centro primero con un lado y luego con el otro volvemos a doblar este pliegue por la línea marcando bien las figuras llevamos la parte de fuera hacia adentro lo marcamos bien y abrimos y empujamos la figura de modo que nos quede igual que el otro lado llevamos nuestro triángulo hacia la parte de fuera lo que será un ala de nuestro avión ahora lo empujamos hacia el otro lado para poder hacer lo mismo con este extremo volvemos a doblarlo guiándonos por la línea anterior y una vez lo hayáis marcado lo lleváis al otro lado esta es la figura que nos tiene que quedar damos la vuelta y vamos a doblar el pico de alante ahora vamos a doblar la figura por la mitad dando forma al avión en la parte de atrás marcamos bien las líneas y esta es la figura que nos queda ahora vamos a hacer una doblez más hacia afuera marcando bien las líneas primero de un lado y luego del otro para terminar abrimos un poco la figura por la parte de atrás y marcamos un triángulo sacándolo hacia afuera para hacer la cola del avión y así es como queda ya y ¡Suscríbete!